Entraste de repente por ahí en el segundo tiempo, pudieron por ahí también cambiar la situación porque iban cayendo 2-0, ¿no? Claro, gracias a Dios se me dio la oportunidad, ¿no? De entrar al segundo tiempo y gracias a Dios también se pudo dar el gol de descuento, ¿no? Que esto nos ayuda bastante para afrontar el partido de locales. Como lo dije, ¿no? Agradecerle a esta barra, ¿no? Que hace el esfuerzo inmenso, ¿no? Todo el agradecimiento va para ellos que siempre nos apoyan, ¿no? ¿Qué tanto sirve ese gol que han metido acá? No, es un gol importante, ¿no? Creo que tenemos un gol de diferencia y creo que todo lo definimos en casa, ¿no? Considero que Cantolau es un rival de mucho respeto, con mucha jerarquía en el fútbol y esperamos nosotros resolver algunas situaciones ya como una a la cual ya entume es el día martes, creo que nos tocaba antes. Lo lamento es lo que se perdió nuestro jugador número 9 en el 1-1, que estaba totalmente solo y no sé cómo no supo definir. Lo único es el tema arbitral para mí. Si la imparcialidad, así como la ha tenido Manuel el día de hoy, se da ya, yo creo que Cantolau se viene con la aclaración de Tumbes. Tuvimos mejores momentos, lamentablemente hay que reconocer que el gol nos chocó a nosotros mucho. El gol de ellos, en nuestro mejor momento, se da el gol de ellos y nos choca demasiado. Y por el contrario, ellos se crecieron con el gol. Fue un golpe onímico muy duro para nosotros. Complicado, complicadísimo. Así son los semifinales, pero gracias a Dios, ganamos 2-1. Todavía la llave no está cerrada, así que tenemos que ir a jugar. Claro, ellos vinieron a jugar, igual que hicieron todos los partidos, pero bueno, nosotros también todavía nos faltan 90 minutos, así que como ellos vinieron a faltarnos el respeto acá, nosotros también vamos a ir a faltar el respeto allá.